La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cuando estaban gobernando Izquierda Unida acordaron por unanimidad pedir esas tierras Nos tocan a todos Nos tocan a todos Nos tocan a todos Nos tocan a todos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nos tocan a todos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Nosotros hemos estado allí, hemos estado hasta que hay una denuncia y no hemos salado. Creo que íbamos a ocupar nosotros, con nuestras manos limpias, porque eso era imposible. Pero bueno, yo creo que se sacan figuras cada día nuevas en los códigos para que la acción no violenta, la acción pacífica, se recrimine, se criminalice. En una tienda, en otra, en su parque, da la sensación de que te quedas con alguien. Ojalá un día, en esa tierra, se haga lo que tiene que hacer con una tierra pública, que se hace a manos de los trabajadores, de las instituciones cooperativas, de los agotamientos, ONG, Organización Español Grupo, en fin, para que se creen. Hay que estar ahí, creo, que es lo que se está buscando cuando se nos hace. Acción es de finca, bueno, porque sí, de todas las fincas que me dicen, me amos que estábamos. Bueno, decir solamente, bueno, lo que ha pasado dentro para la gente que no se podía, yo hago la palabra prensa, pero también para la gente que estaba ahí aquí, que no habían entregado la documentación precisa para saber de qué realmente se acusaba y qué es lo que se ponían los papeles, y entonces le hemos dicho que queríamos que se suspendiera el acto porque no teníamos un dato exacto de lo que se estaba planteando. Entonces, nos vuelven a citar para el día 29. Tendremos que venir otra vez, vamos a otro viajito, tenemos más remedio. Y yo lo que creo es que en estos momentos tan decisivos de la lucha de clases, porque a fin de cuentas, en todos los momentos, en la crisis también, las clases sociales se declaran mucho más, y mucha gente se quita la careta. Yo creo que en este momento tenemos que ser valientes, que ser decididos, y que desde la no violencia activa, que es la práctica que nosotros hemos realizado, aunque muchas veces nos levantan calumnias, vamos a seguir luchando. Luchando por la tierra, luchando por la industria, luchando por el medio ambiente, luchando porque a nadie lo echen de su casa, luchando por los derechos de los trabajadores. Y nosotros tenemos la experiencia de que cuando se lucha y se está convencido de una idea, prácticamente somos inderrotables. Yo creo que la constancia, la constancia, el gota a gota, como una gota de agua en un peñón, al final termina ahora dando la piedra. Eso significa que la constancia es revolucionaria, y que nosotros necesitamos ser constantes. ¿Constantes para qué? Para que la ley, para que la justicia, para que la cultura, para que la economía, para que el poder político, para que todos los poderes se pongan al servicio del ser humano. Esa es nuestra lucha, y no vamos a parar. Tenemos que dejarnos el pellejo desde la no violencia activa por esa lucha. Yo sé que esta batalla y otras batallas las terminaremos ganando. Y a esta llamada de rebeldía yo llamo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Andalucía libre, los pueblos y la humanidad, los andaluzes queremos volver a ser los que fuimos. Hombres de lucheados, hombres, alma de hombre le dimos, Andalucía libre, los pueblos y la humanidad. ¡Viva Andalucía libre!